Verde, blanco o rojo, el pozole es uno de esos platillos que saben a México. Con su maíz cacahuacintle, carne de cerdo, orégano y limoncito, comer un plato de pozole es un abrazo para el corazón. Su preparación puede variar según el Estado de la República. En Guerrero lleva tomate, en Michoacán chicharrón, en Colima queso blanco y en Jalisco chile ancho. Aquí en Viviendo en Casa te enseñaré a preparar un delicioso pozole blanco de manera fácil y sencilla. Estos son los ingredientes. Medio kilo de maíz pozolero precocido, 4 dientes de ajo entero, 1 cuarto de cebolla, 250 gramos de cabeza de puerco, 400 gramos de carne de puerco, espinazo y pulpa cortada en trozos, 25 gramos de sal de mar, 4 bolitas de pimienta negra. Ahora sí, pon a cocer la carne con la cebolla, ajo y pimienta entera y déjala así hasta que la carne esté bien blandita. Te recomiendo usar olla express. Después, deja enfriar la carne y desmenúzala. Vuelve a poner en el fuego el caldo donde se coció la carne y agrega los granos de maíz. Déjalo hasta que quede bien cocido y luego agrega la sal y la carne para terminar la cocción. Déjalo en la estufa alrededor de unos 30 o 40 minutos y esperemos. Por lo pronto, te voy a contar el macabre origen de este platillo. Los aztecas fueron de los primeros en prepararlo, sin embargo, para darle un sabor peculiar, lo hacían con el muslo de algún esclavo que tuvieran encerrado por ahí. Y sí, con carne humana. Desde entonces, los ricos ya tenían privilegios, como por ejemplo ser canida. Cuenta Fray Bernardino de Sahagún, que durante las ceremonias, en honor al dios Xipetotec, al emperador Mocresuma, le servían un enorme plato de pozole con el muslo de un prisionero joven sacrificado. Además, algunos frailes españoles de la época anotaron en sus recetas que los demás restos del cuerpo se cocían con el maíz, aunque se desconoce si esto era para darle un sabor especial. Y aunque con el paso de los años se dejó de utilizar carne humana como ingrediente, el pozole sí se convirtió en uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana. Hola de nuevo. Ya tenemos bien cocido nuestro pozole blanco, sin carne humana, cabe aclarar. Ahora solo tienes que agregar los condimentos que quieras como rábano, limón, orégano, chilito en polvo y listo. Espero que lo disfrutes así como yo. Te espero en Viviendo en Casa. Ah, y no te olvides de suscribirte, compartir y darle like a este video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.